Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!